Música Hola gentecilla que tal como estáis aquí estamos de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie Y bueno, llevo varios días sin grabar nada absolutamente porque si me seguís por Twitter sabréis que he estado malo con fiebre y dolor de garganta Aún me duele un pelín, bueno no me duele, tengo alguna molestia, la nota un pelín chala pero yo creo que ya puedo empezar a grabar sin ningún tipo de problema Así que vamos a ver que tal se nos da y hoy he pensado que vamos a hacer lo de las rocas, los materiales de rocas que son como cosas, materiales especiales Que se consiguen solo de alguna forma para empezar a conseguir cosas de la llave de Artema, así que vamos a hacer eso hoy Vamos a empezar con lo de las rocas, creo que desde aquí se puede ir a la GumiShip, si perfectamente Pues nos vamos a ir a, el primer sitio donde vamos a ir es a Alicia del País de las Maravillas, vale Guardedrape, no quiero hacer un normal drive porque me pego un tiro Y vamos a ir a la sala de la cerradura y van a empezarnos a irnos sin corazones normales, las sombras normales y corrientes Y nos tenemos que estar matando mucho hasta que nos salgan, hasta que nos salgan unas sombras gigantes Que nos salen cuatro, no lo sé, algo así Y nuestra misión es matarlas para que nos den roca brava creo que es Creo que sí, vamos a bebernos esto, ¿sabes? porque si no pues como que no Ya en teoría deberían empezar a salir bichos Bueno, bajemos Aquí, pues no nos ha salido esta vez Bueno, vamos a limpiar la sala Y tenemos que esperar a que nos salgan sombras No, si, no hemos tenido suerte Pero bueno, como tenemos que subir de nivel Estoy entiendo esto primero porque vamos mal de nivel Entonces nos viene bien subir de nivel Mientras, joder, ¿no? Veamos Bueno, creo que en realidad no hace falta matar a todos, ¿no? O sea, con girarnos, alejarnos lo suficiente para resetar los bichos ya vale, ¿no? No lo sé, voy a matarlo por si acaso O también podría Quitarme la duda Si me voy ahora Bueno, pues nada, no me querían dejar ir Vamos a alejarnos un poco, ¿no? Y vamos a ver si se resetean los bichos Ya por tenerlo asegurados Por tenerlo asegurado Si así funciona sabemos que va a funcionar siempre Vale, ya estamos a dos de distancia Hay una habilidad que lo que hace es que se resetee solo con una habitación de distancia Que eso es lo que mola Pero todavía no la tenemos, creo Ahora, eh Sí, pues vale No hace falta matarnos Bueno, pues ahora tenemos que matar Van a salir un montón Pero un montón, ¿eh? Pero un montón, un montón Ya veréis Vamos, a ver Tú, fuera Muere Y cuando matemos a estas van a volver a salir más Y así todo el rato, ¿vale? O sea No desesperéis Porque va a salir una burrada ¿Veis? Salen más Hasta que salgan gigantes Que habrá que matarlas Y hay que pegarlas rápido Hay que matarlas rápido Porque si no pueden desaparecer Y no es lo que buscamos Y esta Tío, la puerta esa está bogeada De toda la vida O sea Venga, salen más Y ya está Esto va a llevar un ratito Porque lleva un ratito Y a ver si lo conseguimos Que no es otra, ¿eh? Lo mismo no consigo Luego matar a las sombras Vale Ahí está la gigante, ¿no veis? Vale Entonces hay que pegarlas Mucho Muy fuerte Vale, hemos matado a una Otra menos Vamos a por esta Oh no, ha desaparecido No sé si nos va a dar al, ¿eh? O sea, ha desaparecido una Fury Stone Vale, nos han dado la Fury Stone Que es la roca brava, ¿vale? En traducción Nos han dado solo una Pero bueno, ya sabéis Como conseguir las... Porque se nos ha escapado una Si no nos han dado dos Pero ya sabéis Como conseguir las Fury Stones ¿Vale? Que son bastante importantes O sea, todas estas... Todas las Fury Stones Solo las conseguís así, ¿vale? Es la única forma De conseguirlas Vale, ahora vamos a... Ir a hacer una Que no sé si me va a salir Porque es como Súper complicado, ¿sabéis? Vale, vamos a guardar la partida Hemos conseguido la Fury Stone Y ahora vamos a ir a... A... Fury Stone o roca brava, ¿vale? En español Vamos a irnos a... Oye, pues sí que noto la garganta un poco cogidita Voy a beber agua Nos vamos a ir aquí Ya que estamos al lado Vamos a ir para acá Y vamos a intentar conseguir otra Que es bastante complicada, la verdad Los diplomas de las... De las estas Los haremos Pero después Va a ser lo último que hagamos Porque es un coñazo Y... Bueno, ahí es súper fácil En realidad Vale Vale, hay que ir para allá En realidad no hace falta matar Pero si matáis a alguno Un poquito de especie que os lleváis Mientras os vais Vale, aquí en teoría No ha salido Vale, pues hay que alejarse No pasa nada Volvemos Nos alejamos una más Mil de experiencia que nos llevamos La que pasamos por aquí Vale Y ahora esta No sé cuál es la que conseguimos Aquí, la verdad Lo tendréis en pantalla Seguramente Porque quiero ponerlo En pantalla tendréis el nombre De lo que estemos De lo que estamos buscando Talvegui A ver aquí Ahí está Vale, ahora nos tenemos que fijar bien ¿Vale? Vale, porque hay que seguir a la... A la bicha Se va a mover una Esa Y ahora hay que seguirla Está aquí Es esta Vale Y hay que hacerlo varias veces Pero es que se vuelve súper complicado Chicos La del medio Vale Creo que es esta de aquí Creo Pero es que es eso Es creer Hay que seguirla ¿Vale? A la que se alza Buah Creo que es esta Pero no tengo ni puta idea No es esta Vale Pues fallo Bueno, ahora hay que seguir a esa Y ni eso, ¿no? O sí Sí, nos dejan Nos dejan Esa Creo que está aquí Pues no, tío O sea, es que las pierdo Me cuesta un montón hacer este juego Vale Vale, ahora sí que sí es esto de aquí Ahora sí que la he visto Te vi No sé cuántas veces hay que hacerlo, la verdad Creo que son cinco Es que son cinco seguidas, eh Es que son... Ojo, cuidado, ¿sabes? Buah, tío Pero es que es absurdo Voy a dar a esta Pero no tengo ni idea No, no lo es Es que hay veces que es súper comple... Era esa O sea, es que ni cerca La he perdido muchísimo Esto es súper complicado Ahí Espero que se ha quedado en el mismo sitio Efectivamente Vale, y nos da una lightning stone Y otra lightning stone Bien Lightning stone Que es piedra rayo Piedra electro Algo así será Piedra trueno Piedra trueno Eso es de Pokémon Pero da igual Me entendéis Una de estas nos da Vale, pues hemos conseguido lightning stone Aún así no lo hemos hecho bien a la primera Esto hay que hacerlo bien a la primera Para conseguir Creo que algo más Pero bueno Que con esto vale, ¿vale? Lo que estamos buscando ahora es esto Esto lo haremos ya en otro episodio Los diplomas Porque está en varios sitios Vale Y no me voy a dar tiempo En hacer todo lo que quiero en esta Vale, vas a salvar la partida ¿Vale? Hemos hecho los minijuegos De momento llevamos dos ¿Vale? Vamos Voy a ir a mirar cuál es el siguiente Porque no me lo sé de memoria Tengo que leer la guía Y ahora vuelvo Vale, el siguiente está aquí También En este mundo Lo que pasa es que no sé cómo llegar Hay que ir a la casa de Tarzán A la casica Por aquí seguro que no es ángel Eso te lo garantizo ya Vale, respiramos El superplaneador nos da la vida En este mundo Os lo digo ya Porque mira Ah, por cierto Vamos a intentar coger Vamos a intentar, no Vamos a coger ese cofre ¿Os acordáis de ese cofre que nunca llegué a coger? ¿Por qué no? Ah, me caí Si, lonto, tío No pasa nada Ahora volvemos a conseguir A ver, cofre Vente para acá Porque es que además Me sento súper mal Pero bueno, ¿qué me pasa? A ver Y ya está Vamos a abrir esto No sé qué mierda será Pero Ya sabéis que lo Que están como Están buggeados los nombres de los cofres Una mierda Pero es lo que hay Así que nada Vamos a ver Vamos a ver ¿Hacia dónde se iba la casa de Tarzán? Es que no me acuerdo O sea Por aquí a lo mejor Freetop Y por aquí no puedo ir a ningún lado Tunel Ah, no Esto no No Esto es para tirarse rápido Por aquí no es Entonces ¿Cómo coño se va? A la casa de Tarzán Qué idea A ver si por aquí Treehouse Aquí ¡Ajá! Sabía yo que era desde esta vida Desde esta sala Pero no me acordaba que salía de la Vale Pues aquí No nos ha salido Así que tenemos que alejarnos Y volver a entrar Pero Mientras me llevo a alguno por delante Y así Pues subo algo de experiencia Vale No tienen que salir bichos ¿Vale? Vamos a Por ejemplo Salir por aquí No, por dónde se sale ¿Qué? Vale Y vamos a Vamos a ir Salimos por aquí Ya está Paso de cumplir Por aquí Ya nos hemos alejado dos Volvemos a entrar Perfecto Y a ver si nos salen bichos Salen bichos Con nada Experiencia Y volvemos Volvemos otra vez a intentarlo Ya tienen que salir bichos Así que Que nos salgan Como veis Están reseteando Porque nos salen Todo el rato Tres bichos Estoy matando a uno Así para comprobar Que además Así ya compruebo Que no Que se me están reseteando Los bichos Bueno Nos tienen que salir bichos Y hay que buscar A las A lo mejor Sí que tienen que salir Ya me estoy un poco rayando Que solo salen aquí ¿Sabes? Pero Estos están escondidos Pero eso está raro A ver Voy a acercarme A donde suelen salir ¿Vale? Nada, nada Aquí no salen bichos Nada, nada Vale Volvemos Vamos por acá Y nada Sí, vamos a intentarlo Hasta que Nos salgan bichos Porque aquí está El miscalorosa gigante Que nos da Spirit Stone Puede ser No me acuerdo No sé No me acuerdo Que nos dan Pero Sé que aquí Ahora Ahora no salen bichos Oh, pues sí nos salen No se nos están reseteando Pues sí Ah, no Vale Pues es esto Lo hay que hacer Vale Es que nos salen bichos Pero se nos ponen La música de ataque Vale Hay que buscar A los miscalos Ni Pero no sé ¿Dónde están? ¿Vale? What the fuck ¿Dónde están? Hola Mira, ahí arriba Hay uno ¿Lo veis? Ahí arriba hay uno Y les tenemos que hacer Paro Vale Y ahora vamos a seguir Buscándolos Hay tres Así que hay que buscarlos Vale Voy a ir para aquí arriba Porque a lo mejor Están por arriba Dios ¿Dónde coño están? O sea Estoy flipando, eh ¿Dónde están? Hola Hemos encontrado uno Y nada más Por aquí Tiene que haber otro Por aquí abajo Estará Ahí hay uno Joder, eh Se esconden muchísimo Pues hay que hacer Resparo Vale Me cojo el maná Porque no sé por qué Porque no creo que Me ha dado falta Pero bueno Vale Hay que buscar el último Que vete todos a ver ¿Dónde coño está? Pero no se me pone cerca O sea Cuando estás cerca Se te pone lo de atacar Menú este Falta uno ¿Dónde coño está? Uy Queme Queme Te he quedado aquí ¿Qué mierda se estará? Es que ni le veo, eh Tío, eh Se esconden muy bien Ah, mira Por aquí está Está por esta zona Es que mira, eh Es que el sitio este Es súper Aquí está Joder Mira Es que este sitio Es súper grande Entonces es difícil de encontrar Vale Pues le tiramos Stop O sea Pueden estar en cualquier lado Vale Y nos vamos a pirar Aquí abajo Y aquí abajo Sale el champiñón este Y a este le tenemos que meter Nos vamos a poner Primero a Eroga ¿Vale? A nosotros Y vamos a Magic Stop Rar Y ahora vamos a pegar Todo lo que podamos ¿Vale? Nos ponemos el Aero Únicamente Porque Porque le damos más golpes ¿Vale? Ahora se acaba el tiempo ¿No? Y como que nos da mierdas Nos da una poción Y nos da Poción Poción No nos ha dado Lo que nos tenía que dar Bueno pues hay que volver A intentar chicos Pero no nos ha dado Lo que nos tenía que dar Eso es que le hemos metido poco Ay No más Pues nada Me he caído Sin querer No era mi intención Tirarme por aquí Ay Pues no ha salido Como yo pensaba Habrá que volverlo a hacer A ver Treetop Vale Vale por aquí Y ahora por acá A ver si se resetea bien Con suerte Nos vuelve a salir Aunque Necesitamos luchar Para cargar maná Así que vamos a luchar un poco No nos ha salido Pues una caca Casi Como veis Está Esto bastante complicadilla Esta 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 Hay que darle muchas veces A lo mejor saltando Le doy más Vuelves No lo sé Vale Vale No va a haber nada Que nos demandan En serio A ver que no pasa nada Porque tenemos Mana de sobra Para hacerlo Ah pues matarlo Vamos a matarlo Y ya está Ah No le pegué Hostia O lo sé Ya está Vamos a ver Si lo reseteamos otra vez Que putada Eh Que no nos haya dado Lo que tenemos que ir a quedar Es porque Le hemos dado poco Habíamos que haber dado más fuerte Más manga Y se lo hemos dado Más lento En el video Yo he visto que llega a 40 Y algo Y nosotros hemos llegado a 30 Y algo Que le hemos dado poco No pasa nada Ahora probamos a saltar A saltar para arriba Y ya está Eh Aquí están Vale Magic Nada me he manado Porque lo voy a necesitar O al menos la primera La hemos encontrado fácil Vamos a ver Si está por arriba Es que se Se esconden A ver Mira Mira donde está Mira donde Mira donde se nos queda ¿Sabes? Anda mira Aquí hay un cofre Que no tenemos Me cago Y me caí Uy Menos mal que no me he caído del todo Vamos a probar Bueno Ya miramos que aquí abajo No hay nadie Pero hemos visto a una Que hay que intentar Llegar a por ella No había visto yo ese cofre La verdad Ahora lo cogemos Uh Joder Sola de verdad Vuelas demasiado rápido Para mi Por aquí hay uno Estará por arriba Ahora lo buscamos Vale Es que es difícil de cojones Queda ahí No Y me caigo Tío Oh Dios mío Como odio este juego De verdad A veces me desespera Bueno Pues nada Corramos un tupido velo Y ya está Soy tonto Y ya está No pasa nada Si la El primer paso es admitirlo Ay Diosito Mira Bueno Al menos Al menos Son buenos Y nos resetean Esto A ver Esta burra Dame mana Puto Vale Primero ahí Que no esté En la barquita Por favor Que no esté En la barquita Por favor Vale Aquí no hay nadie O no parece No No hay nadie Oh Te digo La quería coger Ya que la he visto ¿Sabes? Voy a ver si está Por aquí arriba Bueno Vamos a entrar Atentos Primero Dime que no está La barca Por favor Dime que la barca No Mira ahí arriba Hay uno Y en la barca Hay otro Así que vamos Primero a perder la barca Bien 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 Magic Stop Vale 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 no puedo abrir esto Efectivamente No lo imaginaba Vamos para allá Que está aquí Ahí estamos Y ahora Ya sales ahí Vamos a hacernos No Vamos a hacernos Magic Aeroga Que soy tonto No Aeroga Y ahora Magic Stop No sé No sé por qué No estoy saltando Tío Me ha dejado Pegarle muy poco ¿Sabes? A lo mejor es porque tengo un stop Muy bajo todavía No tío No llego a lo que tengo que llegar Ay diosito Ay no me da tiempo Creo que necesito A lo mejor necesitamos paro plus plus aquí Es más que probable Bueno lo vamos a dejar por aquí chicos Mañana Mañana miro si lo consigo otra vez Y si lo consigo otra vez Os lo dejo desde aquí Ay mierda Se me ha ido a coger Vamos a coger el El ¿Cómo se llama? El Por aquí No sé Bueno no sé El No sé El nombre El cofre que estaba en la barca Si rompe no lo he cogido Me Qué caca Vale Hay que matarlo Por eso no nos va a dejar coger el cofre Básicamente Perfecto Me caí Como no Me tenía que caer Bueno Lo he visto también A ver Vale Oh no mira un cofre aquí Hola Yo como no he visto este cofre Antes Pero si me he caído aquí Me he caído aquí 300 veces ¿Sabes lo que pasa? Que como no veo lo que hay Pues me la pela mucho lo que haya ¿Sabes? Ese es el problema Ese es el problema Voy a explorar esta zona un poco Porque he visto que ahora llego a sitios donde antes no llegaba Por ejemplo ahí arriba ¿Sabéis? Aquí antes no llegaba Pero ahora sí Seguro que allá hay gofres Bueno un reyazo aquí sí que ya lo he dejado antes No entendéis Cago en tu vida Vale No voy a entrar por dentro Pues Me apetece un cagado La verdad A ver Anda mira Vale Mira o sea Por aquí hay unas escaleras Que yo ni conocía que existían ¿Sabes? Yo no sabía ni de la existencia A estas escaleras O sea Imaginaos la de sitios Donde puede estar la O sea Que me voy a despedir ¿Vale? Voy a coger los cofres y ya Porque si no me enrollo yo solo Y no puede ser O sea Yo aquí nunca había estado O sea No sabía ni que se podía subir aquí Esto debe ser nuevo A mí esto no me suena a una mierda ¿Sabes? Bueno Que se caigan y ya está ¿Sabes? Como no Me tengo que caer Porque si no No soy feliz No 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 Bueno Tengo que matarlas Sin sufrir ¿Cómo coño me mato ya a esa gente? Estoy descubriendo nuevos sitios ¿Sabes? A día de hoy El kingdom No lo conozco bien Por lo menos Es que Ese se ha caído ¿Sabes? No ir a por él Voy a quedarme aquí Por si acaso Por si acaso Se va Ahora Pues no sé ni lo que me he llevado Pero bueno Bienvenidos ya Oye Nunca había visto yo esto O sea Esta vista No me suena Pero para nada Y no hay nada ahí Que puta mierda Yo hubiese puesto ahí un cofre Pero nada Juegatela Ve para allá ¿Sabes? A ver Vale Vamos a coger ese cofre Y lo dejamos por aquí No No Lo cogeré fuera de cámara Chicos Chao Adiós